La historia de la Nación de la Humanidad ha estado llena de situaciones que han marcado momentos difíciles, a partir de los cuales siempre se establecen un antes y un después, lo cual puede llegar a ser el inicio de una era de cambio. No obstante, tal como sucede en la propia vida cotidiana. Todo va a depender de la actitud con la que se asuma la situación. Convertirla en una cadena de dolor o en un punto de referencia para dar un salto de calidad en sus circunstancias. Sin embargo, hoy estamos aquí para hacer la misma reflexión sobre el caso particular de nuestro querido país, Panamá. Somos parte de una tierra privilegiada, con una posición geográfica que siempre la ha mantenido en el imaginario colectivo de toda la humanidad, representando el sueño de la universalización de los mundos, pudiendo hacer posible el acortar tiempos y distancia, por lo que su importancia geopolítica ha sido centro de atención de las grandes potencias a lo largo de la historia. De esa manera, comienza nuestra relación con los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, cuando aún no era sino un proyecto de Estado expansionista, inspirado en la doctrina del destino manifiesto. Según lo cual, todos los países del continente americano, éramos parte de zona de influencia. Ya desde 1848, se dan los primeros amados de su afán de dominio sobre nuestro territorio. Por ello, no podemos dejar de mencionar las intervenciones de 1856, 1885, 1903, 1918, 1925, 1932, la ocupación militar del país durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Los duros sucesos de 1964 y la del 20 de diciembre de 1989. A 33 años de ocurrida esa cruel intervención militar, durante cuyo hecho fallecieron miles de panameños y panameñas, no podemos dejar eso en el olvido. Esos eventos continúan vivos en la memoria de nuestra población. Por ello, también aplaudimos cuando la Asamblea actual aprobó la Ley 57 del 2020, que pasó el 20 de diciembre de 1989, de ser un día de reflexión a un día de vuelo nacional. Con la votación unánime de todos los miembros del pleno legislativo y sancionada, sin condición, por el presidente Laurentino Cortizo Cohen. Y abro un paréntesis ahí, para felicitar de igual manera a dos diputados del circuito Chollo 3. El diputado y director de Pandeporte, Héctor Brán, que la presentó, y el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames. Hoy, el Consejo Municipal de Panamá, que me digno de presidir, conmemora el 33º aniversario de esa invasión, y quiero pedir un fuerte aplauso también a mis colegas que hicieron posible este evento, por favor. Para el Consejo Municipal de Panamá, el cual hoy me honro en presidir, resulta importante rendir homenaje a la patria y a su héroe. Fue mi difunto padre, Ramón Ayuiz Aldarriaga, que en paz descanse, en su calidad de representante del Congregimiento de Calidonia, y concejal del Distrito de Panamá, que en medio de la sesión ordinaria del Consejo, que se celebraba en horas antes de estos sucesos en esta tribuna, y aquí quiero felicitar a la Honorable de Curundú, en ese momento Hermicenda Perea, que es testigo de ese momento. Denunció públicamente que había recibido la información de que había salido para Panamá más de 35.000 soldados del Ejército de los Estados Unidos, con el fin de invadir nuestro país. Y así, después de un largo y tenso día del 19 de diciembre, ya en hora de la noche, dichas tropas se abalanzaron de forma cruel y genocida sobre Panamá. Muchos no dudamos en salir a hacer frente a dicha invasión, por lo que tuvimos como primer mártir de la patria a un gran amigo y compañero, Luis Gustavo Torreloza, quien era el representante del Chorrillo y concejal del Distrito de Panamá, de igual forma, para quien hoy, así como para miles de otros ciudadanos y ciudadanas de Panamá, heridos y perseguidos y desaparecidos, esta Busta Cámara se convierte en el altar sagrado, en la que preservaremos la memoria de las víctimas de la invasión de diciembre de 1989. Yo llevo en mi cuerpo la evidencia de tal brutal ataque, en el que junto a mi padre fuimos gravemente heridos, pudiendo sobrevivir a un costo muy alto, para continuar luchando en pro de los mejores intereses de nuestra Nación. Así como pudo decirle esto, también es bueno decir de forma categórica, que quienes tuvimos las circunstancias de salir a combatir en defensa de Panamá, no éramos, no éramos. Así como nuestros amigos y compañeros de luchas, algunos de los cuales nos acompañan en el día de hoy, delincuentes ni bandidos. Así como no salimos a asesinar ni hacer otra cosa que no fuera ofrendar nuestro esfuerzo de resistencia ante el semejante acto de barbarie perpetrado contra Panamá. Pero en medio de la dura refriega que se producía en muchas áreas del país, surgieron personas valientes que jugaron su papel protagónico, sin dudar ni un instante sobre su deber hacia quienes buscaban un apoyo en tal circunstancia. Por eso, aprovechamos en el día de hoy, con mucha honra, para reconocer al reverendo, padre Javier Mañas, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, que auxilió a la persona del Chorrillo, que acudieron en búsqueda para poder escapar del incendio y los enfrentamientos armados que allí se producían, haciéndole hoy entrega el pergamino oficial de la municipalidad. Padre, nosotros nunca tendremos como agradecer su incondicionalidad de ayudar a nuestro pueblo y a nuestra comunidad y al país. Ese día de la invasión se instaló en Panamá una cultura de la muerte y del dolor no bien expresado, lo cual ha traído sobre nuestro país violencia y todo ello sigue expandiendo aún en nuestra sociedad. En poca palabra, seguimos todavía en el 2022, sufriendo las consecuencias sociales, económicas y psicológicas de ese cruento evento. Hoy, no obstante, y a pesar de lo que muchos pudieron desear en ese momento, somos una nación pujante, capaz de mirar hacia adelante y pensar en mejores días. No pudieron liquidar nuestro espíritu y nuestra identidad de nación soberana. Ahora nos toca seguir adelante, con optimismo y la mirada puesta en los nuevos retos que tenemos por superar. La plena consolidación de nuestra democracia, que haga posible el verdadero bienestar para nuestra población. Queda el desafío de liquidar la desigualdad que tanto nos afecta y marca como país. Esos son algunos de los nuevos hitos a vencer. No puedo cerrar mi intervención sin mencionar a los miembros de la comisión del 20 de diciembre de 1989, a quienes le debemos hacer intensiva nuestra gratitud por la labor que ha venido desempeñando a lo largo de muchos años, con el objetivo de que se conozca la verdad histórica sobre lo acontecido. Muchas veces trabajando en medio de la crítica mal intencionada y casi sin recursos. Por ello hoy, presidente, entregamos otro pergamino de la municipalidad a la comisión del 20 de diciembre de 1989, a través del doctor Rolando Murga, por raza. Y hago un paréntesis para hacerle un reconocimiento al ingeniero Juan Planel, que hizo un trabajo arduo, de vocación, por esos caídos del 20 de diciembre. Que más descanse. De igual manera, reconocemos la presencia de la ingeniera Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de los Familiares de los Caídos del 20 de diciembre de 1989, y de la educadora Elizabeth del Carmen Ayola González, por su inclaudicable labor en busca de la verdad y justicia para los caídos de esos en el momento de la invasión, por lo cual le hacemos también entrega, con mucha honra, a ese pergamino de la municipalidad. Finalmente, este consejo municipal honra la memoria de Luis Gustavo Torreloza, honorable representante de Chorrillo, durante la invasión de 1989, que murió a un metro de distancia de mí y de mi padre. Asesinado por el ejército norteamericano, haciendo la entrega del pergamino de la municipalidad a su hijo, que lo felicito por esa trayectoria que ha tenido de vocación y amor a la patria, Luis Gustavo Torreloza. Para nuestros mártires, sus familiares, y para todos los panameños, va nuestro sentido homenaje, con el compromiso de no permitir que su memoria sea mancillada nunca jamás, por una intervención extranjera. No olvido de olvidar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos